qué tal gente de la fc liceos grabando por el dreamfest cuarta single flecha dorada cinco pájaros vamos por el margus por schneider y por jester también creo que iría más por margus y jester para este evento y bueno para incluirlos luego en el team vamos no cuarta singlinada que habían venido los cinco pájaros la flecha dorada la niña otra vez roberto que hay cuarta single voy a tirar unas 20 quinta single no vamos a tirar mucho sí porque quizás toque jizaki por eso tiro dreamfest directamente si no no tiraría bueno quizá pueden ir qué pasaron tres pájaros quinta single nada se resiste sí no no lo cambió y quebrará la carta vamos no off sexta single vamos puedes tocar jizaki si no los del banner que no toque cults vamos me vienen bien el margus solo una fe solo una pluma creo que va la séptima single malísima mal mal raid mala suerte no me tocó nada apenas algunos con cinco pájaros otra vez tocó este octava single voy con singles porque no pienso la gastar muchas dreamball en este banner soy full japo solamente estoy viendo si sale jizaki en una de esas o ken que en azul y nada más si no alguno del banner si se viene chance confeti dorado vamos si se viene margus margus y jizaki si margus y jizaki vamos si 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 se viene dreamfest vamos la octava si toca alguno no tiro más octava single milagrosa y no dupe y jizaki margus dreamfest no galvan no dreamfest dupe no voy a tirar más ya se me fue la suerte ya lo tenía mal dreamfest malísimo aunque sea si no fuera dupe este me va a servir para matarlo y nada más ok dios me lo bendiga bye 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 Gracias.